¡Eh, sorteo guapo! ¿Qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con los 10 mejores supports del meta actual, ¿vale? Antes de seguir, deciros que hago quads privado, ¿vale? Para aquellos que estéis estancados en vuestro reloj o estéis bajando divisiones Uy, estéis hasta los juegos de la Ranked Puedes contactar conmigo, ¿vale? En la descripción tenéis mis redes sociales, sobre todo Instagram, que es la que más miro Mi canal de Discord, incluso mis grupos de WhatsApp, ¿vale? Me podéis hablar desde ahí, si queréis Y también deciros que si queréis... cualquiera puede participar en el sorteo de RPs, ¿vale? Si queréis participar, en la descripción tenéis la información y mi link de Twitch ¿Vale? Para ir allí, me seguís, activáis la campanita y tal Y entonces ya estaréis dentro, ¿vale? Dicho esto, aún así la información la tenéis en la descripción Estos 10 campeones no son los mejores de... Porque lo diga yo, ¿vale? Es el simple hecho de, además de pinión personal y los dealer, ¿por qué? Me parecen que están tan rotos Es también debido al índice de su winrate, las partidas jugadas, etcétera, etcétera, ¿vale? Vamos a empezar con el primer campeón, en este caso sería Senna Vale, Senna sí que es verdad que le nerfearon el tema de la Senna tanque ¿Por qué? Porque últimamente se está jugando con Senna full tanque en bot Y estaba reventando, pero súper bestia Aguantaba un huevo Bueno, eso lo pasó hace muchos parches y lo intentaron nerfear Ahora volvió, volvió a estar roto y le hicieron un pequeño nerfe ¿Qué es lo que pasa? En cuanto a... Bueno, es un personaje que pusea mucho, ya sabéis Cuantas más almas... Bueno, más nieblas Más fuerte se va haciendo y luego termina teniendo mucho alcance Muchísimo crítico, muchísimo daño Y te quita incluso más que un punto ADC siendo support Pues al mismo está muy roto ¿Qué es lo que pasa? Tienes que saberlo a jugar y tienes que saber posicionarte Es como si fueras un ADC, pero más débil ¿Vale? Porque incluso, vale, sí Se cura con la Q, te empieza a pokear, te da mucho por culo Tiene mucho alcance, etcétera, etcétera Pues sí que es verdad que tienes que saber posicionarte y moverte Y cuando darle, cuando hacer el pequeño combo Cuando tirar una buena Q, usando un minion delante, etcétera, etcétera Y cuando tirar bien la W para así stunear y aprovechar para robarle unas nieblas Cuando usar la E para hacerte interjetable La R para salvar a algún compañero o escudarlo O incluso dañar a algún enemigo Senna es un personaje que relativamente a mí me parece fácil También porque yo hasta hace poco fui un main Senna Me encanta este champ Y ahora se está jugando con una garra de engarra, ¿vale? La de valor Por el simple hecho de que vas consiguiendo más vida permanente Termes haciéndote muy muy tanque Haces más daño Porque ya sabéis que cuenta más vida con esa runa Más daño haces y más te curas también Está bastante rota La verdad, la runa esa está muy bien Pero a mí la que me gusta es la de glacial Porque la de inspiración, ¿no? Creo que era Sí, es la de inspiración Mejor a glacial, creo que se llama, si no me equivoco Tú vas dando y vas ralentizando Entonces es mucho más fácil darle dos básicos O darle básico Q o Q básico, como tú veas Incluso es más fácil luego lanzar bien la W para que no la esquive Porque estar la 26 es mucho más fácil Off, no fallar la R, etcétera, etcétera Dicho esto Últimamente, o bueno, últimamente, ¿qué coño? Solo se está jugando con desgarrador divino Es un ítem que le va bien, no lo siguiente, ¿vale? Depende de la vida máxima que tenga el enemigo Encima luego te da la penetración de armadura y mágica y tal Está hecho contra tanques ¿Qué pasa? Que llega un momento en el que Senna puede ser muy muy tanque Gracias al tema de la garra Y encima hacer mucho daño a los tanques Y es acojonante La verdad es que, sinceramente, yo siempre juego con la mejora glacial Más que nada porque es mi estilo de juego Pero sí que es verdad que pocas veces la juego con garra Y las pocas veces que la juego es bastante divertido Más que nada porque luego te haces muy tanque Y eres tirador pero muy tanque y aguantas Pero metes un huevo y tocas los cojones Curas también mucho con la Q Dices, tiene un poco de todo, ¿vale? Se hace muy completa Pero bueno, dicho esto Segundo campeón, Morgana También deciros que este top de support No cambia mucho al anterior Por el simple hecho de que los supports Yo creo que es de las líneas que menos tocan O más marginadas tienen Yo soy min support, me encanta support Pero yo creo que a los supports apenas le toquetean mucho Sinceramente Por eso mismo que si siempre son los mismos los que están en el top Aún así Morgana Porque evidentemente le hace counter a todo tipo de CC A todos aquellos tanques, support Como Leona 3, Lulu, Senna Etcétera, etcétera Les hace counter Por el simple hecho de la E, ¿vale? Además de que le da una armadura contra daño mágico Cosa que viene muy bien contra el poder de habilidad ¿Vale? Ya no solo eso Sino que encima te quita CC Bueno, digamos que te bloquea contra el CC Cosa que viene muy bien Sobre todo la línea bot Para proteger a tu AC es perfecta Luego es un personaje que te me stunea durante 8 años, ¿vale? Te iba a decir 3, no, ahora ya 8 ¿Vale? El tema de la Q encima de luego la R Medir una teamfight Puedes llegar a stunear a varios Meterles mucho CC a varios a la vez Es un canteo, ¿vale? Puedes llegar a carrilear partidas con Morgana Así que es verdad que no es como un Brand ¿Vale? Con Brand sí puedes carrilear más aún Pero Morgana digamos que es un champ support Que sí que mete bastante y es muy útil para el equipo Evidentemente hay en ellos muy, 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 muy bajo Si eres mejor un Brand Porque ahí si quieres carrilear puede ser más fácil Pero si estás en ellos medios o tal O crees que tu nivel está un poco por debajo O está justo en ese nivel Pues entonces Morgana suele ser muy buena opción ¿Vale? Es un personaje muy completo Y encima en línea desde el nivel 1 Ya se pone a pokear a lo bestia O desde el nivel 2 Depende de lo que te subas Y es eso, ¿vale? Se juega con el Sureria Para dar velocidad de movimiento a ti A tus aliados Cosa que viene bastante bien O con el Renovador de Piedra Lunar Para curar a un aliado Cosa que está bien Además le lo buffaron hace poco Así que el ítem está volviendo al meta Porque está un poco desaparecido O por otra parte está el Mandato Imperial Que digamos que es para marcar al enemigo Cuando tú le pokeas Y así tus aliados le hacen más daño Ni más ni menos Para hacer una tontería Pero se nota un huevo, ¿vale? El daño que puedes terminar Haciendo con una Morgana con Mandato Imperial Y un aliado tuyo que le esté dando ahí por culo Se nota Evidentemente eso es Si vas con una Morgana muy agresiva Si vas con una Morgana un poco más defensiva Pues siempre puedes ir por el Renovador Si quieres curar O el Shurelia Si quieres velocidad de movimiento Tanto tú como tus aliados y demás Además le viene muy bien el Shurelia Junto con la R, ¿no? Y el Flash Te puede meter una Teamfight Y si alguien se intenta escapar de la cadena Gracias al Shurelia y tal Puedes hacer que no se escape, ¿no? Pero bueno, dicho esto Campeón número 3 Lulu Para mí fui Esto sí que 100% Ahora Swimmin y Yumi Yumi no está mal Pero Swimmin y Yumi No está en el top, por cierto, Yumi ¿Por qué? Hay otros Swimmin mejores No os digo que no Lo único que a mí me encanta el champ Además es muy fácil de usar Y no sé A mí me es divertido Lulu Era mi anterior main Antes de Yumi Lo único que lo jugué tantísimo Que acabé muy hasta los huevos Yo creo que es de los mejores Swimmin que hay En cuanto a balanceo O sea, si es el típico Swimmin ¿Por qué? Hace todo Puede llegar a pokear Puede llegar a quitar bastante más daño Del que cree Gracias a Pixis Y al tema de la Q Te hace gigante Y te aumenta la vida máxima Y te quita los que estén encima Te pone un escudo O bien Colai puede jugar agresivo Y hacer más daño Te da velocidad de movimiento Y velocidad de ataque Y que una vez es la hostia O convierte en animalito A un enemigo A un asesino Le hace cuntas al bestial Digamos que para mí Es un personaje muy Muy completo ¿Vale? Pasa como campeones Como Yana Que también son campeones Y después están balanceados Pero sí que en la meta actual Yana está un poquito más desplazada Pero bueno Si tenéis que elegir Lulú 100% Se suele jugar con Surelia ¿Vale? Por el tema Como os dije Velocidad de movimiento O con renovación de piedra O con la renovación de piedra lunar Por el hecho de que Es súper simple Meterle pues un escudito A una aliada Entonces le curas Se nota muchísimo Sinceramente Lulú sí que es La única variante de Lulú Es que no cura Dices Te da velocidad de movimiento De ataque Te protege Te da medida máxima Ay pero no cura Pues ya para eso está Renovación de piedra lunar Por eso mismo Para mí es un personaje Muy muy rato Con renovación de piedra lunar Lo poco Bueno Lo que no curaba Ya lo es y lo cura Así que sinceramente Lulú 100% Las cosas como son Me parece un campeón súper roto Cuarto campeón 3 3 sí que es verdad Que es bastante agresivo Es un personaje No sé ni hablar Es un personaje con mucho CC ¿Vale? Por una parte Tiene la gna de la Q Que ya no es el simple hecho Que te dé con la Q Y tal Y luego puede ir a por ti Sino que encima Te da como dos tirones Digamos que el CC Se alarga un poco Y encima te acerca un poquito ¿No? Luego por otra parte Está el tema de la E ¿Vale? Puedes ralentizar a varios enemigos A la vez Y moverles A tu antojo Hacia adelante o hacia atrás Dependiendo de la E Lo que más te interese Puedes hacer combos Con la Linterna Y la W La W Que es la Linterna Puedes hacer combos con ello ¿Vale? Junto con la Q Y tal Y tu jungla aliado O tu propia DC Etcétera Y así salvar también Mucha vida Gracias a la W Luego por otra parte La R D3 Sí que es verdad Que no está mal En un Anti-Fight ¿Vale? Que era un pentágono Si tocas el muro Te ralentiza mucho Pero No me termina convencido Nunca me ha convencido Del todo La R D3 No os estoy diciendo Que sea mala Está bastante bien Pero Hay mejores R En cuanto a support Por ejemplo La de Nautilus A mí me gusta más Sinceramente Y igual la de Lul Por ejemplo Casi la de cualquier Campeón La de D3 No me convence mucho Pero aún así D3 como champ Está muy ruta Además los básicos D3 son Por la pasión De la E Terminan acumulándose Y termina haciendo Muchísimo daño Luego gracias A las almas Que vas recogiendo Y tal Terminas teniendo Mucha armadura Y aguantas bastante D3 es el tipo De personaje que aconsejo Si tienes manos Además es muy divertido Nunca te vas a cansar De él Si lo sabes usar bien Y sabes hacer Predicciones buenas Es la hostia 3 Bueno En cuanto al ítem Solari para escudar O Surelia para correr más Evidentemente Correr te viene muy bien Porque 3 es mucho Meterse el primero Quinto campeón Blitz Blitzcrank En cuanto a Blitz Personaje que mete Mucha presión en línea El simple hecho De ver un puto Blitz Ahí en las hierbas Te acojona Y entonces La agitas peor Te mueves peor Estás siempre detrás De un minion Para que no te pille Etcétera Como te coja con el brazo Pues te viola No hay más Te lleva a su casita Y te hace de todo Te hace un destrozo Encima Luego te mete un uppercut Sales volando Es muchísimo más CC Luego un silencio Con la R Con el silencio No te pueden lanzar Ningún tipo de summoner Ni habilidad Ni nada por el estilo Digamos que te quedas Un poco useless Como te coja un Blitz Te revientan el ordo Porque si te coja un Blitz Y está el equipo Enemigo al lado O si te coja el Blitz Y está el ADC ahí Y tal Entre los dos Te revientan Es un personaje Que mete mucha presión Y es lo que os he dicho Si se puede llegar A carrilear con Blitz Por el hecho de que Como en una teamfight Pillas a uno Ese uno suele estar A no ser que se escape O sea un tanque de la hostia Suele morir Vale es lo bueno Además el brazo de Blitz Tiene bastante alcance De igual que haya una pared en medio Pillas y lo atraes Ya está A chuparla Es lo bueno que tiene Blitz Vale por eso mismo Yo creo que en el Los bajos es Super easy Jugar con el Por una parte Se suele jugar Con el Surelia Para la velocidad De movimiento a ti A los aliados O con el Solari Para escudar a todos O es de los pocos campeones Que se suele ir Con Quimio Tanque Que es más Para ser más tanque Que él Además de hacer más daño Cuerpo a cuerpo Y encima Digamos que te da Esa velocidad de movimiento Aunque solo a ti Pero te da un poco de más Por así decirlo Es para jugar un Blitz Mucho más agresivo Yo sinceramente Me mola mucho Lo de jugar con Quimio Con Blitz Porque metes una presión bestial Además es complicado Que el enemigo se escape Porque gracias al Quimio Te es más fácil acercarte Meterle el Lapper Y cuando ya está en el aire Tirar la Q Y no fallarla ¿Vale? O hacer Flash Q Y entonces no la fallas Porque está en el aire Y no puede hacer nada Por mucho delante Intente usar el Flash Y está justo en el aire Por lo de la E Si justo está en el aire La Q no la fallas Pues eso mismo Me suele gustar mucho el Quimio Sexto campeón Bardo Personaje con Eso sí De todos los que os voy a comentar Yo creo que es el personaje Más complicado Con el que jugar bien Al igual que Senna Son dos campeones Bardo y Senna Son dos personajes Que os sabes jugar muy bien O no terminen de rentar de todo Y Bardo Sí que es uno de ellos Por el hecho de que Vale, pokea mucho Tiene el tema W Tienes que saber poner La W ¿Vale? Por el tema de la cura Tienes que saber usar muy bien La E y sus portales Tienes una guía de Bardo En mi canal por cierto Y tienes que saber usar muy bien La R Porque por culpa de la R Muchos Bardos Terminan troleando Incluso a su propio equipo ¿Vale? Por lo que mucho cuidado En cuanto a ítems Se suele jugar con el Surelia Velocidad de movimiento A ti y a todos Cosa que le viene muy bien Sobre todo a la hora De hacer Roam Y entrar en línea Con tu jungla aliado O similar O meterte pues eso Gracias al portal Ayudar a tus aliados A que se metan en un sitio Así que para Dejan todos de la nada Por así decirlo Luego también se suele jugar Por una parte con el Solari Escudo Ni más ni menos ¿Vale? Para aguantar más Bardo es un personaje Que sí que es verdad Que no aguanta mucho Sí que es verdad Que gracias a la Q Tiene CC O puede incluso Ya no ralentizar Sino stunear también Pero bueno Tienes que estar muy atento Al tema pasiva Recoger lo de los Mips Y demás Hay que tener mucho cuidado De dejar solo a tu ADC Porque si no Como te salga un ADC Que es tontito Que suele pasar Te vas a la mierda Y entonces te insulta Y te dice Ah ¿Por qué no estabas aquí? Y tal Aunque le avises 30 veces De que es el mejor momento Para romear Y ayudar a otra línea Siempre tienes la culpa Por eso Bardo Tienes que saber jugar con él Y tienes que saber Acoplarlo muy bien A tu equipo Por así decirlo En cuanto a los ítems Como os dije ¿Vale? Corre con el Surelia El Solari Para el Escudo O el Mandato Imperial Para si vas a jugar muy agresivo Pues pasa como Organa Como Organa ¿Vale? O juegas muy 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 agresivo Y tienes la línea muy ganada Y tal O no te pilles el Mandato Sí que es verdad Que el Mandato Haces mucho más daño Con tu ADC Pero si No es del todo fiable ¿Vale? Digamos que está bien Hacer más daño Pero llega un momento En el que Optaría por un Bardo Más defensivo O incluso con el propio Surelia Pero por otra parte Sí que es verdad Que si creas que haría la partida Si te da un puto Encanta Bardo Pues sí El Mandato Imperial Es la clave Bueno pero aún así Campeón número 7 ¿Vale? Tira Estaba entre Brand y Zira Brand Lo aconsejo 100% ¿Vale? Pero es que Zira Acaba de escalar mejor que Brand Brand ha decaído un poco Se ha mantenido igual Pero Zira ha escalado mejor Entonces se ha decidido Poner a Zira Aquellos que jugáis con Brand Perfecto Jueguas a seguir jugando con Brand Porque está muy rotamente actual Y más en ellos Muy muy bajos Con él sí podéis llegar a carrilear Zira También podéis llegar a carrilear Es muy fácil Golpear con el tema De la Q o la E La E es un stun de la hostia Porque con que haya Minions delante Y movilizar Vas a terminar movilizando Lo cual está rotísimo Y tiene mucho alcance Y luego el tema De la semilla Es muy fácil Pones una semilla Justo una habilidad Y creas una planta Y la planta ataca sola Ni más ni menos Y si hay un campeón Le da a él Por eso mismo Es muy fácil Pokéar con ella Y una buena R de Zira En una teamfade Hace muchísimo Porque empuja a todos Hace bastante daño Las plantas evolucionan Y digamos Que bueno Se chutan aquí Atacan muchísimo más rápido Se hacen más grandes Además Etcétera Etcétera Digamos que Zira Es el típico support Que parece que no hace nada Pero luego hace mucho ¿Vale? Me pasa mucho con Zira ¿Vale? Lo típico de que haces un stun Te das una plantita Y realmente ves como el enemigo Hace pipipipi La vida Pipipipipipipipipipi Y dice al enemigo Hostia puta ¿No? Es lo bueno que tiene Zira Luego en una teamfade Como os he dicho Se suele jugar con Cometa arcano Das con una habilidad Un enemigo Y con un cometa Del cielo Y le da una hostia Cosa que se agradece bastante Sobre todo en early game Para pokear Es increíble Zira yo lo aconsejo Si crees que en línea Vas a usarla bien Si vas a poder pokear bien Si no vas a pokear del todo bien Quizá es mejor que te pies Otro tipo de campeón ¿Vale? Y luego en cuanto al ítem Se suele jugar siempre con Liandry Para quemar al enemigo Además cuanto más tanques Sea el enemigo Más daño le haces Digamos que está bastante bien Es un personaje Que no deja de hacer daño Con habilidades ¿No? Incluso con la propia planta Por eso mismo Liandry le va tan bien Y contra tanques Ya es un canteo Y el meta actual Que es de tanques Pues Zira se nota bastante Con el Liandry Octavo campeón Nautilus ¿Vale? Como os comenté La ulti de Nautilus Me encanta ¿Vale? Lo dije cuando hablábamos de 3 Con su ulti Que la ulti de 3 No me mola mucho Pero la de Nautilus Está muy rota Para empezar Tiene el simple hecho De dar un básico Estudias al enemigo Cosa que aunque dure poco Coño es un CC Que a tener muy en cuenta Porque le cortas Pues todo lo que viene a ser el combo Luego el tema de la Q Pillas al enemigo Y lo atraes Y a la par vas con él Y te chocas con él ¿No? Por así decirlo Luego el W Un escudo Pues hace cancelación de animación Por verte un básico Haces más daño Con tus básicos Después de la W Puseas mejor la línea Además Luego el tema de la E ¿Vale? Pegas un pisotón Salen varios circulitos de agua Dan de hostias Relentizan Está bien En medio de una teamfade Además tiene bastante rango Pues son 3 3 escupidores de agua Por así decirlo Y se nota bastante Sinceramente Y luego la R Que bueno Se le tiras un objetivo Y a todo lo que vaya adelante Le das una hostia Y les elevas Y al último Evidentemente Al principal De la R Le levantas mucho más Y le hace más daño Bueno Así está muy bien Porque en medio de una teamfade Si tiras una buena R Y das a todos los que puedas A la vez ¡Wow! Es un CC increíble Luego en más fase líneas Aguanta muchísimo Sí que es verdad Que evidentemente Tú tienes que tirar De tu AC Porque eres tanque Pero no puedes hacer tú todo Pero eso para constar Con todos los tanques Y se suelo jugar Con el Solari Por el tema del escudo ¿Vale? Pones el Solari Uy Me pica el ojo Y maza Me ha entrado un picor De la hostia Lo he dicho ¿Vale? Te metes Vas a recibir todas las hostias Porque es un frontlane ¿Vale? Digamos que te comes tú Todas las hostias Y luego gracias al Solari Terminas aguantando bastante Así que lo aconsejo 100% Por otra parte Campeona número 9 Leona Si no es el mejor support Junto con Lulu Por ejemplo 3 Es casi de los mejores Del juego Lleva así Muchos 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 parches ¿Vale? Siendo el puto Una puta crack Es un personaje Muy fácil de usar Una E Te hace interjetable Aparece al lado Del enemigo Le puede llegar hasta Una con la R O con la propia Q Si estuneas con la Q Es más fácil Porque luego la R Así no fallas Aún así la R Tiene bastante alcance Si que es verdad Que tienes que ir En el centro Tiene mucho rango Pero el área De habilidad Por así decirlo El rango del daño De la propia habilidad Si que es verdad Que no es tan grande Y sobre todo El centro es chiquitito Tienes que saberla Tirar muy bien Luego con la W Aguantas mucho Hace bastante daño Lo que me gusta Leona Es que es el típico Full tanque Que termina haciendo Bastante daño Entre runas Como Reverber acción O la propia W Entre esa doble explosión Se nota muchísimo el daño Y evidentemente Se suele jugar con el Solari Hay gente que juega Con objetos como Kimiotank y tal Pero es mucho mejor el Solari Además de que te escudas Y aguantas más Porque haces de frontlane Y te vas a comer Todas las hostias Das un escudo A todos tus aliados Que se agradece bastante Y luego Décimo y último campeón He optado por Maokai Sé que hay otros campeones Me salta A lo mejor Hay alguno que podría haber añadido En vez de Maokai Pero es que Maokai Lleva tres parches O cuatro más o menos Estando como uno De los mejores support Y ahí se ha quedado Yo soy un enamorado De Maokai más Porque tengo la skin De Maokai La de los gatitos Y es que mola un huevo Al lanzar gatitos A los céspedis Que se vuelvan Que se encoquen Ahí con el céspedis Salgan ahí Con los ojos así Es muy graciosa la skin Pero ya solo por el personaje Está muy bien Como su porto Queda muy bien Con el tema de la E Tiene bastante CC Ya no solo por la E Tiene el CC de la Q Que encima te empuja Y te ralentiza Tiene el CC de la W Que se hace interjetable Y te stunea Luego tiene el CC de la R Que puede llegar a stunear A un equipo entero Diagama es un personaje De CC continuo Encima luego El CD de las propias habilidades Son muy rápidas Llegas a tener la Q En mid-led game Llegas a tener la Q Cada nada Entonces Estás ahí tirando Una ECC de continuo Luego si usas bien Los pinpollos Pues es complicado Que alguien se te deja Porque tienen muchísimo alcance Y si los tiras En el césped Pues se evolucionan Y evolucionan Los pinpollos Y se convierten En super pinpollos Que te cagas Es un personaje Que a mi Sinceramente Como su porto Me hace mucha gracia Me encanta Es un personaje Que siempre me ha gustado Me gusta más jugar Los support Que top También porque A ver Mi línea de support Pero aún así Me lo paso mejor Jugando support Por eso mismo A veces Si os voy a jugar Con un cometa arcano Tiras un pinpollos Es muy fácil Dar con el pinpollos Entonces se comen Más daño Un cometa Pero eso es para Un maokai Un poco más Agresivo Más de pokeador Vale Un maokai más pokeador Si no vas a pokear Pues siempre te puedes Pillar la reverber de acción Te metes al enemigo Explosión de reverber de acción Y toma boost De WQE Y toma CC de By the face Por una parte Se solo juega Comandante imperial Por eso os dije Lo de cometa arcano Si lo sabéis Usar tanto uno Como otro En plan bien Pues puedes llegar A pokear bastante Gracias a los pinpollitos Y luego El quimio tanque Pasa como os comenté Con Blitz Es un personaje Que puedes ir con el Surelia Para abrarte velocidad Movimiento a ti A tus alejas Y tal Pero el quimio Le va bastante mejor Aguanta más Hace más daño Encima correr luego más Se agradece muchísimo Sinceramente Porque con maokai Lo que tienes que hacer Maokai lo que tiene que hacer Es tirar una buena R en la teamfight Y meterse rápidamente Cuando antes se meta mejor Si consigues meterte Rápidamente con maokai Entonces tienes las de ganar Ni más ni menos Es un personaje muy fácil Os lo aconsejo 100% Y hasta aquí la guía Chicos Siento que si la he alargado Un poco Vale Es mi línea La de support Así que siempre la largo Un poco de más Creo Ya sabéis Que si os ha gustado El vídeo Pues like Y comentarios Que os agradece mucho Para todos aquellos Que os hayáis quedado estancados O estoy bajando de divisiones Y tal Y estáis un poco hasta los huevos Pues siempre podéis contactar Conmigo En la descripción Tenéis Mi grupo de whatsapp Mi discord Y mi red social Como instagram Suelo estar atenta a ella Aquella gente Que está ahí empeorando Y quiera mejorar De verdad en el lol En plan Un poco medianamente rápido Pues bueno Siempre pueden contactar conmigo Y luego si queréis participar En el sorteo de RP En la descripción tenéis Como se hace Y mi link de Twitch Vale Se hace desde Twitch Me seguís y eso Y poco más que decir Chicos Muchas gracias Por todo vuestro apoyo Se agradece corazón Y hasta el siguiente